¡Suscríbete al canal! Esto lo confirmó la cónsul en Estambul, Alicia Barone. Hasta el momento entonces no hay argentinos entre las víctimas de este atentado en el aeropuerto Atartuk, donde al menos se registraron 40 víctimas factales y cientos de heridos. El primer ministro de Turquía asegura que el ataque proviene de la agrupación ISIS. En imágenes veíamos cómo quedó el aeropuerto de Estambul luego del atentado. En el día de hoy se dieron a conocer imágenes capturadas por una cámara de seguridad que logró captar el momento preciso en el que el hombre se inmola. A partir de este hecho los aeropuertos del mundo reforzaron sus medidas de seguridad. Hablamos de religión porque la comunidad judía agasajó ayer a la comunidad musulmana en el marco del Ramadán. Ambas comunidades se reunieron en el templo de Calle Alvear y sentaron el ejemplo de la convivencia interreligiosa. Esta festividad es una tradición que se extiende durante un mes del 6 de junio al 6 de julio, durante el cual no pueden comer ni beber durante el día. Esta es la primera vez que la comunidad judía agasaja a la musulmana, un gesto que ellos valoran mucho. Muy bien, el centro de la ciudad de Córdoba se vio complicado, el tránsito en realidad, por esta marcha a las 6 de la tarde, vecinos autoconvocados, junto con otras agrupaciones políticas, organizaciones sociales, clubes también, se reunieron a las 6 de la tarde en Colón y Cañada para protestar contra el tarifazo. Sí, así es, marcharon más de 100 personas desde el Correo Central hasta el Patio Olmos. Lo que los vecinos reclaman puntualmente es que los aumentos sean graduales y también proporcionales a sus ingresos. Muy bien, y a propósito del gas, hoy se conoció una muy buena noticia. A partir del jueves, el gas, la tarifa del gas se podrá pagar en dos veces, en dos cuotas. Así que para quienes recibieron su factura, pueden dirigirse directamente a un Rappi Pago, Pago Fácil o Cobro Express y abonar directamente el 50% del monto. El saldo restante deberá abonarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento con el mismo procedimiento. A partir de la semana próxima, las facturas no emitidas aún llegarán directamente con dos cupones de pago. Esto significa que la facturación seguirá siendo bimestral, pero con la posibilidad de pagarla en dos veces. Es preocupante la cantidad de casos de gripe A en Córdoba. Ya son 300 los casos registrados y más de 15 muertes. La directora de Medicina Preventiva Provincial confirmó que los casos fatales corresponden a personas que no se habían vacunado. Son 15 muertes. Aseguró también que este año el virus H1N1 se presentó en más casos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirman que este fue el peor brote de los últimos 5 años. Los niños de 6 meses a 2 años tienen que tener dos dosis para vacunarse. La primera dosis cubre el 52% y la segunda llega al 30%. Muy bien, todo listo para el lanzamiento oficial del billete de 500 pesos. El Banco Central hizo hoy el lanzamiento oficial en un museo en la ciudad de Buenos Aires con la temática del jaguarete. Claro, porque este billete de 500 pesos tendrá en su anverso un jaguarete y en el reverso el lugar autóctono donde este animal reside. La temática de estos nuevos billetes será justamente la fauna autóctona con sus hábitats. Sí, y en los próximos días también va a estar saliendo el billete de 200 pesos y también está previsto que para el año 2017 salgan los billetes de 1000 pesos. También las monedas de 5 y 10 pesos que se sumarían a las que hoy están en circulación las de 1 y 2 pesos, por supuesto. Todo listo para el clásico, súper clásico cordobés. Hablamos de Talleres Belgrano. Jugarán el próximo 23 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes. Estarán presentes los hinchas de ambos equipos. Talleres regresó hoy a su entrenamiento en la boutique de Barrio Jardín para prepararse para la próxima temporada ya de primera división. Cudilca sigue como director técnico de la T y Belgrano, por su parte, continúa haciendo pretemporada en Sal Si Puedes con T.T. González como director técnico. El Club de Alberdi evalúa nuevas contrataciones para el equipo cordobés. Atención a aquellos que tengan que vender su auto porque a partir de estos días se va a poder sacar el turno para la verificación del auto. Esto lo anunció la provincia. Este anuncio llega luego de que varios vecinos de la ciudad de Córdoba se quejaran por las extensas filas que había que hacer a la madrugada para poder hacer el trámite exigido para vender un vehículo. Esta nueva modalidad será a partir de agosto y los turnos se podrán sacar a través de internet o de un 0800 también. Para julio se lanza el primero en la ciudad de Colonia Carolla y para agosto será en Córdoba. El Consejo Deliberante hará audiencias públicas para todos aquellos cordobeses interesados en asistir a estas sesiones el próximo viernes a las 3 de la tarde. Esto va a ser por el tema Informe Anual y Final de Plan de Metas 2011-2015 y también por el Plan de Metas de Gobierno. Los asistentes entonces deberán inscribirse en la Secretaría General de Comisiones del Consejo hasta el momento de inicio de la audiencia que recordamos que es este viernes a las 3 de la tarde allí en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Para hacer uso de la palabra los asistentes deberán inscribirse y tendrán un tiempo de 5 minutos para efectuar la exposición que deberá referirse al tema a tratar. Bueno, para más información te podés comunicar al 420-1500 interno 9625. Ya estamos llegando al final de esta edición pero vamos a revisar cómo estará el clima en los próximos días con la información por supuesto de Info Clima. Buenas noches. Para mañana en Córdoba se espera otra jornada de tiempo bueno en los departamentos del norte de la provincia. Mientras tanto desde el centro hacia el sur cordobés aumenta la nubosidad y desciende la temperatura. En la ciudad de Córdoba la mínima va a ser de 6 y la máxima de 16. Veamos cómo seguirán allí las condiciones para los próximos días. A partir del viernes se espera que el tiempo vaya desmejorando. Mínima de 8, máxima de 15 grados. En sábado similares condiciones la máxima que desciende 2 grados estará marcando los 13. Y para el domingo y lunes atención porque se esperan algunos chaparrones intensos. 5 el valor de la mínima y la máxima que estará apenas en los 11 y 12 grados. El día martes mejoran las condiciones. La mínima va a ser de 12, afianza el frío. Y la máxima de 16. Sigan ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Antes de despedirnos vamos a recordar cuáles son las redes sociales para que participen también. Nos puedan enviar sus opiniones y comentarios. En Twitter somos arroba tv canal C y en Facebook canal C Córdoba. Nos pueden seguir a través de las redes. ¿Nos vamos despidiendo? Sí, claro. Antes dejame decir una cosita. Hoy es el día del camarógrafo. Así que un saludo muy grande obviamente a nuestros camarógrafos de 20 en 20. Muchas gracias por estar. Y un saludo también para todos los camarógrafos en su día. Ahora sí nos retiramos con un video de Bon Jovi. ¿Te gusta Bon Jovi, Vicky? Me encanta. Bueno, te va a gustar más con lo que vas a ver. Se dedicó entonces a visitar una fanática enferma con cáncer. La llevó a cenar. Pasó un grato momento con ella. Vemos las imágenes de Bon Jovi. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Este es tu familia.